No, no. Ay, no, esto no está bien, Mac. Ay, Frizzle, no te veo. Ya me toca. Bye, bye. ¡Frizzle! ¡Qué hermoso está el sol! ¡No, espera! No, dejes que avance. Mac, no tardes. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ay, ya no lo tengo! ¿Rocky? ¡Tú puedes, Inchel! ¡Venga, mi gallina! ¡Estamos de fiesta! ¡No, Bob! ¡Van a convertirlas a todas en nuggets! ¡Venga, mi gallina! ¡Venga, mi gallina! ¡Van a convertirlas a todas en nuggets! ¡No, no es rápido! ¡Ya, ya casi! ¡Solo una vueltita por aquí y una vueltita por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue lo que me pasó? No entiendo qué me pasó. Frizzle, este lugar no es increíble. Solo te dan tu propia cubeta después de que te hacen pedacitos y te cocinan. ¡Ah! ¿Y aún así viniste por mí? Por su pollo. Tú y yo juntas. Hasta el fin. Es hora de irnos. No hay que dejar que avancen. ¡Son muchísimas! ¿Así se juega a los encantados? ¡No!